Vamos a escuchar, nos vamos a meditar por la versión que nos trae Maite Adrián Maite Adrián La belleza y alegría, en mi alma un dibujado, en mi mente ilusión, en mi razón feliz Una aventura sin fin, un animal que me hizo feliz Noche me olvidaré, donde el cariño escondiré, de todo lo que me quiere y está en mi ser Bueno por la topla, yo vine aquí a verse, ella me dio todo y todo de ti Bueno por la topla, me luce para el mundo, pase lo que pase, si encuentras tú aquí Y es el día que empecé a volar, como la guirota, es el cielo y el mar No puedo vivir sin ella, no te quiero por mi grande La solquí un día de mi mano, viví como a las estrellas, me dejaron calcular En mi razón feliz, en mi razón feliz, una aventura sin ti, un animal que me hizo feliz Noche me olvidaré, donde el cariño escondiré, de todo lo que me quiere y está en mi ser Bueno por la topla, que no sepa el mundo, pase lo que pase, si encuentras tú aquí Bueno por la topla, que no sepa el mundo, pase lo que pase, si encuentras tú aquí Y es el día que empecé a volar, como la guirota, es el cielo y el mar Bueno por la topla, que no sepa el mundo, pase lo que pase, si encuentras tú aquí Y es el día que empecé a volar, como la guirota, es el día que empecé a volar, como la guirota Él está en el cielo y estará ¡Bravo! ¡Bravo! Muchísimas gracias.